Música 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 La jarra, pero con sabor latino La jarra, pero con sabor latino La jarra, la jarra, la jarra, la jarra, la jarra ya La jarra, la jarra, la jarra que está lista pa' chupar La jarra, la jarra, la jarra, la jarra ya La jarra, la jarra, la jarra que está lista pa' vacilar La jarra, la jarra, la jarra, la jarra, la jarra, la jarra ya La jarra, la jarra, la jarra, está lista pa' chupar La jarra, la jarra, la jarra, la jarra, la jarra ya La jarra, la jarra, la jarra, está lista pa' vacilar De la cumbia campirana y dice Música Ven a celos y me pones a pensar Al saber que estoy muy viejo y me vas a cambiar tu rojo Otro menso pa' que agarre mi lugar Hace tiempo que te quiero decir algo Aunque es cierto que desplamo y estoy pardo Este burro viejo nunca se ha rajado Tú nomás échale carga tu rojo Música No sé dónde has agarrado Que parezco burro pardo Te equivocas para la hernia sin parcer Yo nomás quiero que sepas La verdad no es la que cuenta Puedo girar tu carreta y muchas más Hace tiempo que te quiero decir algo Aunque es cierto que desplamo y estoy pardo Este burro viejo nunca se ha rajado Tú nomás échale carga tu rojo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.